Se está haciendo una denuncia penal en contra del señor Waldo Peñaloso Ibáñez por desobediencia a la autoridad, por resistencia a la autoridad y impedir y estorbar el ejercicio de las funciones del gobierno municipal. Toda vez que ha hecho una desobediencia a las resoluciones administrativas de paralización de obra en contravención. Anteriormente ya se hizo el decomiso de los materiales y aún así ellos se iban construyendo. Entonces por ese motivo es que se está haciendo la denuncia contra el señor Waldo Peñaloso. Esta construcción se encuentra ubicada aquí en el distrito 4 de la ciudad en el condominio del condado Palma Verde. Entonces nosotros fuimos como gobierno municipal, hicimos las gestiones correspondientes y se hizo el decomiso y aún así ellos seguían construyendo, desobedeciendo la orden de paralización. Ya Limueles se encuentra con un bloqueado administrativo, donde no puede realizar ningún trámite que tenga que ver con el gobierno municipal. Con esto se siente un precedente para que toda la población se acerque a la municipalidad y se haga asesorar, vaya a pedir los requisitos y construya todas las obras de acuerdo a la normativa legal vigente, de acuerdo al Código de Organismo y Obra.